Sigue la disputa. Entre gritos y con la presencia del Ministerio Público, la nueva directiva electa de la Junta de Usuarios del Valle Changkai Lambaye que logró ingresar ayer al local institucional, recién 20 días después de que sus antecesores terminaran oficialmente con sus funciones. Según indicó en su momento el electo presidente de la Junta de Usuarios, Jorge Figueroa Roque, en todo momento se desnegó el acceso a la sede bajo argumento de que la directiva aún no se había inscrito en registros públicos. No obstante, una carta de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, emitida el pasado 19 de enero cambiaría la situación, al precisar que dicha inscripción no es impedimento para que Figueroa y compañía asuman el mando de esta entidad que agrupa a 15 comisiones terregantes en todo el Valle Changkai Lambaye que... Documentos. Ayer, al promediar las 9.30 de la mañana, un grupo de agricultores lanzaban arengas en el frontis del local de la Junta de Usuarios, a donde habían llegado para exigir el ingreso de la nueva presidencia.